¿Qué amas, mi vida? ¿Qué serán mis espaldas si yo preso por ti? Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puertas a tus brazos se abrió? ¿Qué luna te espera angustiada oyendo tu nombre, oyendo mi voz? Que el labio te cierre los ojos, los ojos que a besos cerré, auroras que son puñaladas y las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. La tarántula de Gloria. Oye, te aventara el bracito, no te gusta que también me quedan muy pocos. Ay, no es ridícula. María.